El Real Madrid se mantuvo cauto en el mercado y contrario a lo que todos esperaban, continuó guardando dinero para una inmensa operación que se puede venir en el próximo año. O mejor dicho, dos operaciones. Según reporta el tesorero del club, Florentino tiene en su caja 372 millones de euros, con los cuales se pudiera fichar dos cracks a la vez. El que quiera pensar que ellos pueden ser Neymar y Mbappé tiene toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, la razón de tantos ahorros puede ser el pago de la extensa renovación del Santiago Bernabéu y no abusar de préstamos que dejen al club endeudado. Sea como sea, en cuestión de finanzas, el Real Madrid ahora mismo puede competir por el jugador que desee y pagarle un salario tan irresistible que le haga no pensar dos veces en ninguna otra oferta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.